¡Suscríbete! A parte de la selección de Brasil, que lo están esperando allá adentro. Mucha birra, mucha Brahma, eso es lo que esperamos. Así comienza el Brahma Seals 2006 en Caracas, en el 7 de la Universidad Metropolitana. Aquí están todos los equipos de Brahma del país, que se disponen a entrar en este momento de la convención y no saben lo que les espera allá adentro. Y ahora con ustedes, María Alejandra Requeña. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Vamos a la lucha! Llorando, hace un amor en el balcón. Mariela, cuéntame, ¿cómo ha estado el movimiento del día de hoy? ¡Buenísimo, buenísimo! Hicimos unas actividades buenísimas, estupendas, de grupo y tal, muy buenos. Cuéntame qué tal el Brahma Seals, ¿como la ha pasado? ¡Brutal! Es mi primer Seals aquí y de verdad, es una experiencia inolvidable todo el despliegue que tienen preparado, el evento, el material, el show publicitario que tienen, es impresionante. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hoy por hoy, estoy aquí en Venezuela trabajando con ustedes. Gracias a ustedes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!